¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque esta vez es el turno de Slim en E-Ball ¡Claro que sí! Bueno, este personaje es un curador Vamos a ver qué tal, la verdad es que es mi primera vez La primera vez que juego con Slim ¿Vale? ¡Un Megafoncer! ¡Casi me doy de bruces con él! Entonces... No creo, no creo que nos vaya a ir muy bien Además de que no soy muy buen médico Pero esperemos a ver, esperemos a ver qué tal Porque se quedaron allá detrás mis amigos Ok, estos son balas de regeneración de vida Bien, bien, bien Y esta pues es, me imagino yo que es el arma para disparar La normal, para la de causar daño Ah, ok Y tenemos aquí un... Vale, vale, vale Sinceramente no sé qué hace este Tenemos un bichito Pero que no tengo ni puta idea que hace Bueno, continuamos a ver A ver si lo encontramos A nuestro amigo Esperemos a ver qué tal A ver si logran capturarlo Bueno, me fui literalmente por la izquierda Para ver si de pronto lograba rodearlo Pero... No Y ahora tengo a un puto que me está mordiendo el culo Bueno, recoger ayuda Regeneración de habilidades Vale, vale, vale Tenemos una regeneración de habilidades Pero pues yo me había quedado Eh... Atrás Gracias al puto monstruo ese Vamos, vamos, vamos Vamos a llegar rápido Vamos a alistar La pistola de curación A la mierda Y me está persiguiendo El puto Bien, bien, bien Ahí lo estamos curando Cúrense Cúrense Amigos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Bien, 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 bien. Ahí estamos, estamos jodidos, pero el monstruo está más jodido. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uf! Bueno, nos salió otro monstruo noob. O sea, aquí o uno gana muy rápido o pierde muy rápido. Pero nada, como la primera partida que subí al canal que fue épica. Les recomiendo que vayan a verla por si quieren ver una partida buenísima y larga. Bueno, amigos, espero les haya gustado esta partida. Sin embargo, yo creo que estaré practicando un poco más con Slim. Porque es que no tenía ni puta idea que hace ese bichito. Pero no me pareció que fuera mal personaje. Ya que gracias, o sea, tenía una curación bastante grande. Espero les haya gustado este video. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales que se encuentran debajo de este video. No siendo más, me despido. Y nos vemos hasta la próxima.